¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se te ha tratado los habitantes del Distrito 6? Muy bien, la gente me ha recibido, no todos con las puertas abiertas, ha habido menos de un 1% que me han preguntado sobre nuestro partido, sobre por qué no hicimos coalición. Las demás personas hasta me han invitado a entrar a su casa, a escuchar mis propuestas, me he tardado con algunos hasta 10, 15 minutos dentro de la casa, hasta quieren que nos quedemos ahí a tomar el café, para preguntar, para platicar exactamente de las propuestas que sí les interesan. Eso es lo que quiere la gente. Yo no prometo que voy a regresar al Distrito, porque yo vivo ahí, yo padezco las mismas necesidades que la gente que vive allá. Ya vivimos la misma situación de inseguridad cuando salimos a la calle, mujeres que tenemos esa situación de vulnerabilidad por nuestra misma condición de ser mujer. Ahorita ya no solo nosotras, los hombres también, sales a la calle a ciertas horas y ya es peligroso. Hace unos pocos días atrás de la calle de donde vivo, sobre la Chacmol, hubo una balacera. Entonces, son cuestiones que me preocupan, tanto como a mis vecinos, porque vivimos ahí. Claro. Sin duda alguna, sobre tu formación militar, le tengo que preguntar algo. ¿Qué opinas de la seguridad, que es un gran problema que tenemos aquí en Quintana Roo, sobre todo aquí en Cancún? Pero sobre todo, hay muchas canonjías con ciertos personajes de la política que debieran acabarse. Así es. Vemos que tenemos muy pocos elementos al día en seguridad pública, menos de 170. Y de ellos, un 30% los ocupan para escoltas de funcionarios, para cuidar a la esposa, para cuidar las casas de funcionarios, para cuidar establecimientos privados. Y nos están quitando elementos que deberían de estar en las calles cuidando a la población. Cuando llamas a una patrulla, si tienes la suerte de que llegue, bendito sea, y si trabajan. No es cuestión solamente del policía, sino que de las condiciones en las que viven. No tienen sueldos dignos, no tienen el equipamiento necesario, el dinero que se destina para seguridad pública. No sabemos en qué se está ocupando, la capacitación es importante y tal parece que no existe. ¿Dónde se está yendo todo ese dinero? Además de que las patrullas las dejan que se descompongan en los talleres por falta de mantenimiento. Entonces, necesitamos la dignificación policial. Necesitamos que los policías que no cumplen con su labor, esos policías corruptos, haya una sanción. Y los policías buenos hay que presumirlos, hay que ensalzarlos. Claro que sí, porque hay mucho policía bueno, como en todas las profesiones, hay gente buena y gente no tan buena. Pero debemos de darles su lugar, darles el apoyo. Porque es complicado que con un salario muy bajo como el que tienen, vayan a exponer su vida. En esa parte los entiendo. Y nosotros como población también tenemos una parte de responsabilidad, desde la educación de nuestros hijos, desde cómo debemos de conducirnos en la calle. O sea, todo, todo. El peatón luego no tiene respeto por las señales. Todos tenemos obligaciones. Michelle Carballo, por último, ¿por qué la gente del Distrito 6 debiera votar por ti el próximo 2 de julio? Bueno, yo soy una ciudadana que, como dijeron ahorita en la conferencia con el partido, cuando vi la convocatoria me postulé, porque tengo la intención de hacer cosas diferentes. No tengo un pasado oscuro como muchos candidatos de otros partidos. Nunca he estado en algún puesto político de elección popular. Tengo la experiencia en seguridad, que eso es lo más importante. Ponemos o nos han puesto a gente que son recomendados, amigos de políticos o gente que compra esos espacios, como compran candidaturas, como lo hemos visto, ¿no? Que se pelean, que ponen a un candidato ahorita, mañana otro y luego otra vez otro, dependiendo de qué más dinero, ¿no? Yo no tengo nada de eso. Yo soy una ciudadana que quiero hacer una diferencia, porque yo vivo ahí. Porque no quiero que mis hijos sigan estando encerrados en la casa. Yo quiero salir, quiero pasear, quiero conocer todos esos lugares tan bonitos de Quintana Roo, que no podemos hacerlo por el temor de que, pues, aunque tú no hagas nada, te toca una bala perdida o pasa alguna situación donde tú vayas, ¿no? No hay lugar seguro, y eso es porque nos han puesto dirigentes en la policía que no son de nuestro estado, que no les interesa en lo más mínimo lo que a nosotros nos pase, porque ellos al final de cuentas se van a ir y nos van a dejar aquí con el problema, como ya lo estamos viendo. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Michelle Carballo, candidato del Distrito 6 por el Partido Revolucionario Institucional. Recuerda, el próximo 2 de junio quiere votar. Se eligen 15 diputados por mayoría relativa y 10 los preliminariales. 2 de junio asista a las votaciones. Nosotros continuamos con la programación. Gracias.